Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy martes 29 de junio del año 2021. Agradecemos como siempre el que desee informarse con nosotros y saludamos a nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. Les saluda Gabriela Solórzano y hoy queremos extender nuestras felicitaciones al gremio magisterial quien hoy 29 de junio celebra el Día del Maestro y la Maestra Nicaragüense. Y es que precisamente conoceremos la historia de una maestra quien dio clases por más de 48 años en Ginotea. Los detalles a continuación. 48 años pasó la profesora Carmen Sablandón en las aulas de clases en diferentes comunidades del departamento de Ginoteca. Hoy jubilada, desde su humilde vivienda, ve pasar a muchos alumnos realizados en sus vidas. Hace 16 años, el padre de Orico me fue a dejar a un lugar que se llamaba Gusaneras en Peñas Blancas. Yo le llevaba la mano a unos alumnos grandotes que nunca habían tenido clases. Ellos usaban el machete y entonces se sentían duros las manitos para poder hacer las primeras letras. Los padres de familia me pagaban una parte y el ministerio me da otra parte. El profesor Harvey Wells me llamó y me dijo que me iba a dar mi nombramiento un 22 de noviembre. Pero no recuerdo exactamente la fecha, sino que él me dio el nombramiento de maestra y ya allí me quedé cuatro años. Profe, ¿cuáles son sus momentos más alegres en todo este tiempo que ha dado clases? Mire, yo tuve un tiempo alegre que le di clases a la TC. Yo le di a todos los ancianos de la TC, les daba clases y ellos me comentaban todas sus cosas. Entonces allí iba agarrando yo más experiencias con la edad educativa porque me ha gustado. Yo desde niña me gustaba dar clases. El momento más difícil fue cuando la guerra porque llegó una tropa y hubo un combate ahí por un lugar que se llama Santa Rosa en una platanera. Yo no sabía porque había que comunicarse primero a pantasma, a este, allí a la rica, que se habían contras o no en el lugar de Santa Rosa donde ya estaba dando clases. Entonces me dijeron que fuera, que había un peine grande el día antes, pero hubo un combate ahí. Me dio miedo y entonces cuando me dijeron que me presentara ahí un cafetal, la contra, entonces yo me presenté y me pusieron la cabeza dentro de un hoyo y unos árboles que hay que tienen unos huecos y a mí me daba miedo. Allí yo decía, porque decían, ya, ya, yo pensaba que me iban a pegar el balazo por la espalda, pero gracias a Dios no era donde iban pasando para que uno viera para dónde agarraba la contra. Di clase 48 años. La profesora Carmenza Blandón tiene ocho hijos, 25 nietos y ocho bisnietos. Actualmente habita en el municipio de Santa María de Pantasma. Desde Ginoteca les informó Dennis Alaniz. Continuando con más informaciones, las cifras del COVID-19 en Nicaragua se elevan. El Ministerio de Salud reporta 258 casos nuevos en la última semana. Las cifras del COVID-19 en Nicaragua se elevan. El Ministerio de Salud reporta 258 contagios en la última semana, según el último informe donde detallan la situación del coronavirus en el país. En la última semana, que corresponde del 22 al 29 de junio del año en curso, el MinSA contabiliza 258 nuevos contagios. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana hay una diferencia de 34 casos más. Cifras alarmantes emitidas por el Ministerio de Salud. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 167 personas que cumplieron con el periodo establecido en cuanto a los decesos continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID-19 y tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 6.604 personas y han logrado la recuperación de 6.155. En cifras totales reportan 6.604 casos positivos, 6.155 recuperados, 258 casos activos y 191 personas fallecidas. Según el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, reportan 123 casos nuevos en la última semana y 14 fallecidos por sintomatología asociada al COVID. El avance semanal de las cifras ha disminuido en las últimas semanas. Esto lo atribuyen a la pérdida de capacidad de monitorear los casos debido a la represión que ya vive Nicaragua contra las voces disidentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiamos totalmente de tema y es que el sistema de integración centroamericana SICA valora el ordenamiento territorial de la región y su impacto ante los fenómenos del cambio climático. Pues obviamente hacen más imperativo este tipo de discusiones, de análisis y de intercambio de conocimientos para que nos permita estar mejor preparados para esta situación tan compleja de los fenómenos climáticos en esta temporada del 2021. Pues nuestra región ha desarrollado instrumentos de política, instrumentos normativos, nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo, nuestro plan regional de gestión integral de riesgo, una agenda estratégica regional y ahora, como lo señalaba, apoyando también al PRINAO en esos objetivos de gestión de riesgo desastres con diferentes horizontes de tiempo, de vinculación, de la intersectorialidad también. Y en estas herramientas de planificación se han incluido estos análisis con lo relacionado también al ambiente, a la vivienda, al ordenamiento territorial y a la planificación urbana para que nos oriente a que los tomadores de decisión, las instancias de planificación, los gobiernos locales, los municipios puedan incorporar adecuadamente en todos los sectores y en todos los procesos la gestión integral de riesgo y llegar hasta incorporarlo dentro de los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal. Estamos también promoviendo que se desarrolle la resiliencia, construir también esos objetivos y esas aspiraciones de nuestras instancias para que puedan tener objetivos de integración y también generar esas condiciones básicas para el desarrollo del ordenamiento territorial y sobre todo los asentamientos humanos para la prevención de los desastres y sobre todo reducir los impactos, tanto económicos como sociales, de la población, de las economías y que mejoren las condiciones de la población de nuestros habitantes y sobre todo el desarrollo individual. De esta manera, Centroamérica se encuentra avanzando estructuralmente en este mecanismo para la implementación de esta nueva agenda urbana en un contexto que abarca las condiciones de la pandemia COVID-19, así también como los riesgos climáticos en la región. En tal sentido, resulta necesario poner el PRI-NOW a disposición de los diferentes sectores y acordar desde diversas perspectivas y ahondando sobre todo en cuestiones transversales como la pobreza, esos factores subyacentes del riesgo como la pobreza, la violencia, el género, la migración, el cambio climático que también tanto nos abate y nos afecta, la gobernanza y la participación. Esas prioridades que nuestra región ha planteado para avanzar con una implementación coordinada y sobre todo que responda de manera muy concreta a las necesidades actuales. Desde nuestra instancia estamos comprometidos a contribuir y sobre todo a potenciar la participación de los sistemas de planificación nacional, de los gobiernos locales, de las autoridades nacionales, sobre todo también a generar esa conciencia pública en torno a la prevención de los desastres, a crear una cultura de prevención, así como también fortalecer las capacidades nacionales de preparación y gestión de planes de ordenamiento territorial y la generación de viviendas dignas y seguras. Y sobre todo atendiendo los intereses y las necesidades inmediatas de la población y consiguiendo resiliencia. Continuando con más noticias, se esperan lluvias para las próximas horas en el territorio nacional debido al ingreso de la onda tropical número 7, según el Observatorio de Fenómenos Naturales. Se ha degradado el huracán Enrique, ahora tormenta tropical siempre localizada frente a la costa oeste de México. Tenemos la onda tropical número 6 desplazándose frente al Pacífico de Guatemala y de México. La onda tropical número 7 ha estado ingresando desde el día de ayer al territorio del centro América, incluyendo Nicaragua, con algún sistema de baja presión que ha estado afectándonos. La onda tropical número 8 se desplaza desde las tías menores también hacia la zona del Caribe Nicaragüense. Tenemos la tormenta tropical Dani, localizada cerca de la costa este de Estados Unidos y una zona de baja presión con probabilidad para un desarrollo ciclónico de los próximos cinco días con un 40%. Estos son los dos eventos. Enrique, que está localizado en el Pacífico Oeste del México. Dani, que está también como una tormenta tropical en la costa este de Estados Unidos. Y tenemos un sistema de baja presión con un 40% de posibilidades de desarrollo ciclónico. Para hoy 29, mantenemos que la onda tropical número 6, localizada en el Pacífico Oeste, la número 7 ya saliendo del territorio, pasando por la zona de Honduras y la zona de Belice y la zona del Salvador. La número 8 del Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense. Y la número 9 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día miércoles, mantenemos la onda tropical número 7, localizada en el Pacífico Oeste. Tenemos un sistema de baja presión que estará afectándonos nuestro territorio, como también Costa Rica, Panamá y Nicaragua, con algunas posibilidades siempre de sistemas de lluvia que tendremos durante este período. En la onda tropical número 8, sigue circulándose hacia el Caribe Nicaragüense. La onda tropical número 9, hacia las Antillas Menores. Y la número 10 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día jueves, primero de julio, mantenemos que la onda tropical número 8 se acercará al Caribe Nicaragüense durante el transcurso del día. La onda tropical número 9 del Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense. Y la onda tropical número 10 desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Y para las 12 del mediodía, mantendremos bastantes posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio nacional, con mayor incidencia hacia el norte y el noreste. Para las 3 de la tarde, intensidades de lluvia con fuertes descargas eléctricas entre la zona de Estelí, Inotega, Matagalpa, la zona de Nueva Segovia, la zona de Madrid, León, Chinandega y parte de Managua. Para las 6 de la tarde, también mantendremos posibilidades de lluvia en el Pacífico Sur, afectando bastante la zona del centro de Nicaragua Sur hacia el Pacífico Sur. También es sobre el territorio del noroccidente y también parte del territorio de Estelí, con posibilidades de precipitaciones. Para las 9 de la noche, pues tendremos bastante despejado nuestro territorio. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona occidente, 23 a 25. Managua, Masaya, Granada, 23 a 25. Carazo, Rivas, 22 a 25. Madrid, Cieno y Segovia, 20 grados centígrados. Estelí y Notenia, Matagalpa, 19 grados centígrados. Huaco, Chontales, Río San Juan, 22 a 25 grados centígrados. Río Blanco, Narineja, de 22 a 23. Triángulo Minero, de 22 a 23 grados centígrados. Caribe, de 24 a 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas en occidente, Esperada, de 29 a 31. Managua, Masaya, Granada, de 28 a 30. Carazo, Rivas, de 28 grados centígrados. Madrid, Nueva Segovia, de 27 a 28 grados centígrados. Estelí y Notenia, Matagalpa, de 24 a 25. Huaco, Chontales, Río San Juan, de 27 a 29. Río Blanco, Narineja, de 28 grados centígrados. Triángulo Minero, de 27 a 29. Y Caribe, de 26 a 27 grados centígrados. Estelí, Matagalpa, Huaco y Huigalpa. Se esperan velocidades de vientos de ráfagas de 37 kilómetros por hora. Cambiamos totalmente de tema y es que el médico José Antonio Vázquez manifiesta que los casos de COVID continúan en incremento y aunque por un lado se está realizando la jornada de vacunación, por otro se están realizando actividades masivas, lo que en este caso no contribuye a la disminución de los casos. El doctor José Antonio Vázquez dijo que es una realidad desde hace cuatro a seis semanas que se ha venido incrementando los casos de COVID. Y sobre todo se viene dando en personas jóvenes y afirma que cómo se va a lograr una inmunidad si por un lado se están realizando jornadas de vacunación contra el virus, pero por el otro se está realizando actividades masivas. Lo que estamos viendo es que en personas jóvenes que presentan sintomatología un poco diferente, pero que su nivel de contagio es mayor. Realmente estamos viendo que hay una jornada de vacunación donde se quiere proteger a la población mayor de 50 años, pero por otro lado estamos viendo que se llaman actividades colectivas. Y entonces realmente cómo vamos a lograr, cómo vamos a lograr esta inmunidad si nosotros hablamos de la inmunidad de rebaño que se quiere en un determinado momento obtener, pues realmente así no lo vamos a obtener. Vacunando por un lado y llamando actividades por otro, esto ha hecho que se aumenten los casos en los centros hospitalarios, tanto privados como públicos. Y es una realidad, se han aumentado los casos. Realmente, y seguimos diciendo, pues el personal de salud y el personal paramédico que está de cara a la atención, pues se tiene que priorizar hasta el momento, solo entre comillas a los cuadros, a los de respiratorio, a los de unidad de cuidado intensivo, pero se ha limitado la vacuna para el personal médico general. ¿Y qué es lo que seguimos diciendo? Seguimos diciendo que estamos en contacto directo, tanto a nivel privado, tanto a nivel público, tanto a nivel independiente. Los médicos tenemos derecho a recibir la vacuna que han recibido los demás países porque estamos en primera línea y realmente hasta el momento no hemos visto esa necesidad. Vázquez recomendó a la población a cuidarse e instó a usar la mascarilla así como el distanciamiento. Y recordó que también estamos en una época de invierno donde muchas enfermedades como la gripe tienden a incrementarse. El cuidarse, el cuidarse significa que yo maneje mi distancia, que no esté en lugares cerrados, que utilice mi mascarilla, que me lave mis manos, el uso de alcohol gel, porque yo tengo que protegerme. Si yo me protejo, protejo a mi seno familiar. No hay que olvidarse de las recomendaciones en este momento. Recordemos que estamos en invierno, hay enfermedades respiratorias y esto puede incrementar los cuadros virales. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. De esta manera vamos a nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Somos Noticias 12. Con más informaciones, el partido político APRE afirma no tener problemas con el financiamiento previo a la realización de la campaña electoral para los comicios electorales. También aseguran estar a la expectativa para el reembolso del Consejo Supremo Electoral por el número de votos válidos obtenidos en estas elecciones. En nuestro partido, que no hemos recibido nunca un solo centavo de apoyo del exterior. Ahora sí, esto está afectando a los que se acostumbraron a eso, a que les viniera la plata de afuera y no bolsearse. Y que los miembros de tu partido no te aporten. Muchos se quedaron en eso. ¿De qué? Esperando el apoyo internacional. Y con esta ley de agente extranjero, entonces los pusieron en la cuerda floja. ¿Pero han tenido algún tipo de bloqueo usted en la búsqueda de recursos internos a través del sistema financiero nacional? No. Para serte sincero, no. No. Actualmente estamos trabajando, haciendo algunos contactos con alguna financiera y con algunos amigos que tienen capital. En mi caso, usted sabe que yo soy un empresario, un empresario de la construcción, un empresario que he sido próspero. Tengo algunas tierras en la carretera vieja de León que les puedo mostrar las escrituras y que las vamos a poner de garantía. Por el pueblo de Nicaragua somos capaces hasta de poner en riego nuestro patrimonio personal y el patrimonio de la familia, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Hemos vendido vehículos, hemos vendido casas. Y desgraciadamente nunca hemos tenido un reembolso del Consejo Supremo Electoral. Entonces, en lo personal o al partido, Alianza por la República, no le afecta grandemente, porque nunca hemos recibido apoyo externo ni del gran capital aquí en Nicaragua. Ahora, este año, con la reforma electoral que propuso el gobierno y que fue aprobada en la Asamblea Nacional, se habla de un anticipo que se desembolsaría a los partidos políticos. ¿Ustedes creen que esto vaya a cambiar de alguna manera la manera de hacer campaña? No, no es anticipo. No te van a dar plata anticipada. Lo que sí es que ahora hay garantía de que vas a tener reembolso de acuerdo a los votos que saque la fórmula presidencial. ¿Qué es lo que nos había perjudicado a nosotros en las elecciones pasadas? Que, un ejemplo, en las elecciones antepasadas sacamos 197 mil votos válidos. Y la ley electoral dice reembolso por votos válidos. Sin embargo, como se daba a la interpretación, no era muy claro. Entonces, muchas veces tomaban de parámetro los votos nacionales, a veces los votos departamentales, a veces los votos presidenciales. Ahora no. Ahora ya estamos claros que el reembolso va a ser de acuerdo a los votos que saque la fórmula presidencial. Si la fórmula presidencial te sacó un millón y medio de votos, entonces viene el reembolso. Si te sacó 10 votos, viene el reembolso por los 10 votos. Cosa que no sucedía antes. Y eso era perjudicial para los partidos políticos, que todo el esfuerzo que hacíamos y los votos que sacábamos, no sé a quién le daban esa plata. El analista político Edgar Parrales manifiesta que la violación de derechos humanos se viene dando desde el 2007. Sin embargo, ahora se está practicando en personas cercanas al contexto electoral. El analista Edgar Parrales manifestó que en Nicaragua la violación a los derechos humanos se está dando desde el 2007, pero que se ha incrementado en abril de 2018 y afirma que las violaciones múltiples últimamente se están practicando para personas que están en el contexto electoral. Pero se han incrementado desde abril de 2018, cuando se dieron las protestas masivas de la población contra el asedio y el actuar del gobierno. Estas violaciones son múltiples, son de diverso tipo, en general se estuvieron aplicando a las personas que participaron en las marchas, en los tranques, etc. Pero últimamente se han estado practicando para personas que están en el contexto del proceso electoral. A precandidatos electorales, a líderes de partidos políticos, a empresarios, a miembros del mundo financiero, a periodistas, a personas particulares en general. Se han estado dando y por lo que hemos vivido en esta última semana, se han estado incrementando, inclusive aumentando el número de personas a las cuales han apresado. Parrales afirma que ahora no solo se violentan los derechos de los pobladores, sino también a sectores representativos. Ya en su última fase, hacia los opositores políticos, hacia los que están queriendo ser candidatos para participar en el proceso electoral, hacia la gente que está queriendo que haya reformas electorales para que se dé garantía de un proceso limpio y transparente de elecciones, y hacia todo aquel que manifiesta su inconformidad con el gobierno. No. Entonces, digamos, como dice aquel dicho, por la víspera se saca el día. Sí, en estos últimos 15 días el gobierno ha estado actuando de esta manera, reprimiendo ya a sectores, digamos, calificados de la sociedad, porque ya no es solamente reprimir a pobladores en general, sino a sectores que son representativos de áreas sensibles de la sociedad, como son los empresarios, como son los políticos, como son los financieros, como son inclusive religiosos. Noticias 12, Darlen Tellez. El sociólogo Miguel España afirma que es preocupante que muchos nicaragüenses migren a otras naciones en busca de empleo. El sociólogo afirma que los países deberían de implementar políticas de inclusión social para evitar la muerte. El sociólogo Miguel España dijo que las migraciones deben de estar dentro del abordaje en América Latina, y agrega que es preocupante que muchos nicaragüenses salen en busca de una mejor vida. Sin embargo, algunos en ese intento han perdido sus vidas y otros están desaparecidos. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de reportar que la migración solo de nicaragüenses se ha elevado a 670%, o sea, de que si en enero, de enero para la fecha, para este mes, si en enero se detuvieron en la frontera de Estados Unidos 400 y pico de nicaragüenses, hoy se han detenido más de 4.400 nicaragüenses en los últimos meses. Entonces, lo que significa entonces que muchos y muchas nicaragüenses están optando como una forma para salir de la crisis económica y de caer en niveles inhumanos o inmorales de pobreza en Nicaragua, que otros pues se van a España, pero es menos, ¿no? En el caso de España y Costa Rica, que sí es grande la migración para Costa Rica. Y hemos visto cuántos nicaragüenses han sufrido y las familias han quedado en luto, las familias nicaragüenses. Entonces, por ejemplo, recordamos en abril el caso de doña Norma, una nicaragüense que entre en la frontera de Costa Rica y Nicaragua fue asesinada, fue asesinada. O, por ejemplo, varias mujeres nicaragüenses que fueron a Estados Unidos y hoy su familia no sabe nada de ella. ¿Qué pasó? No se sabe. La familia pues está buscando cómo saber de su paradero. Así como, por ejemplo, había un señor de nombre Aldrich en España, en Huelva, en Huelva, España, que recordamos que murió electrocutado buscando trabajo como migrante, no tenía los papeles en regla y fue toda una travesía de la familia para poder conseguir el dinero y la manera de repatriar el cuerpo del hermano nicaragüense. España recomienda crear políticas de inclusión social educativa. De desarrollo de la base productiva en Nicaragua y obviamente unas políticas de derechos humanos que según los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 habla del tema del desarrollo económico y esto tiene incidencia en el tema de la retención de las personas que migran porque hay base productiva, hay empleo, hay manera de salir adelante. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias Darlene Tellez por tu reporte y siempre hablando de migración, pero en este caso en el ámbito internacional, las preocupaciones sobre las condiciones inexistentes en el centro para menores no acompañados llevaron al secretario de Salud y de Servicios Sociales de Estados Unidos, Javier Becerra, a visitar este lunes el establecimiento localizado en la base militar Fort Bliss. En su segunda visita al Centro de Procesamiento de Emergencia para Menores no Acompañados, establecido en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, el secretario de Salud y Servicios Sociales, Javier Becerra, reveló una reducción significativa en el número de niños y niñas que se encuentran en el albergue. Hoy me dieron el censo de Fort Bliss y es de 790 niños. La importancia de ese número es explicar dos cosas. Una, sobre el progreso que se ha logrado para asegurarnos de que estamos brindando la mejor atención posible a estos niños mientras están bajo nuestra custodia. Y la otra, según Becerra, es el avance alcanzado al reducir el hacinamiento de menores en este centro que sigue recibiendo críticas de activistas locales. Así lo explicó Fernando García de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, quien fue parte de la mesa redonda de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita a El Paso, Texas. Que se cierre el centro de niños que está en el fuerte Fort Bliss. Yo creo que no puede haber otra, no hay otra demanda, no se está planteando ya ni siquiera que mejoren las condiciones, porque primero los niños no merecen estar en una base militar y segundo, ya hay un sinfín de quejas, de reportes muy graves. Denuncias de abusos y malos tratos que Becerra abordó frente a los medios de comunicación. Vamos a hacer lo que podamos para continuar buscando camas e instalaciones de cuidado con licencia, servicios para estos niños y al mismo tiempo continuamos aumentando nuestra capacidad para entregar a la custodia de personas responsables a estos niños. El secretario Becerra también dijo que estos albergues de emergencia no se cerrarían, esto debido a la necesidad que tiene la patrulla fronteriza para acomodar a muchos de los menores no acompañados que cruzan de manera irregular la frontera entre México y los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Fort Bliss, Texas. Y siempre en noticias internacionales, el saldo de muertos por el derrumbe de un edificio cerca de Miami subió. Este lunes a 11 entre ellos se encuentran dos venezolanos, mientras prosigue la búsqueda de 150 personas que aún se encuentran desaparecidas. El saldo de muertos por el derrumbe parcial de un edificio en Florida al sureste de Estados Unidos seguía aumentando el lunes. Las autoridades dieron cuenta de 11 fallecidos, mientras 150 personas seguían desaparecidas. Dos ciudadanos de Venezuela están entre los decesos confirmados. Hay 29 latinoamericanos, de los que todavía no se tienen noticias. 9 de Argentina, 6 de Colombia, 6 de Paraguay, 4 de Venezuela, 3 de Uruguay y 1 de Chile. Hay gente que ha venido y me ha dicho, no pierdo la esperanza porque ha pasado antes, he visto que ha pasado antes en otros países y me pregunto, ¿por qué no puede pasar aquí? Cuando tenemos los mejores equipos de rescate en todo el mundo. Tengo esperanza, este es el muro de la esperanza, esta comunidad tiene esperanza. Socorristas de México e Israel llegaron a Florida para ayudar en las operaciones de búsqueda, en las que también participan dos enormes grúas y perros rastreadores. Ubicada frente al mar, la torre sur del complejo Champlain Tower se derrumbó en la madrugada del jueves 24 de junio. En total, 55 apartamentos fueron reducidos a escombros. La investigación para determinar las causas de la tragedia podría demorar meses, pero un informe de 2018 sobre el edificio había señalado daños estructurales importantes, así como grietas en el sótano. Canadá y el noroeste de Estados Unidos están siendo azotados por una histórica ola de calor que ha disparado los termómetros por encima de los 40 grados centígrados. El sol abraza como nunca en estos primeros días del verano en el oeste de Canadá, azotado por una ola de calor que ha disparado los termómetros por encima de los 40 grados centígrados. Durante el fin de semana, en Leighton, Colombia británica, se alcanzaron los 46,6 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada en el país. Nunca hemos tenido temperaturas tan altas como ahora, así que esto no tiene precedentes en esta parte del continente. El calor también es agobiante al otro lado de la frontera con Estados Unidos. En Seattle, una ciudad sinónimo de lluvia y días grises, la población ha tomado al asalto playas, fuentes y centros comerciales en busca de algo de frescor. La mayoría de las viviendas no tienen aire acondicionado. Un día con entre 15 y 20 grados es un gran día aquí. Todos salimos en pantalón corto y camiseta, pero esto es disparatado. Me siento como si estuviera en el desierto. La ola de calor seguirá toda la semana. Hay quien la relaciona con el cambio climático, pero es muy difícil demostrar una relación causa-efecto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió el lunes respetar eventualmente la victoria de la oposición en los comicios regionales que se van a celebrar próximamente en noviembre en este país. Nicolás Maduro se comprometió a respetar eventuales triunfos electorales de la oposición. De cara a los comicios locales de noviembre, el presidente venezolano dijo el lunes que eliminará la figura de los protectores, creada por el propio mandatario en regiones en las que la oposición había ganado gobernaciones o alcaldías para restar las atribuciones a los funcionarios electos y entregarlas a miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. El cambio de postura de Maduro se produce tras la disposición de Estados Unidos y la Unión Europea de revisar sus sanciones políticas y económicas contra Venezuela, si una negociación lleva a votaciones creíbles. Los principales partidos políticos de la oposición boicotearon los comicios presidenciales de 2018 en los que fue reelecto Maduro y los parlamentarios de 2020, al denunciar ambos procesos como fraudulentos. Por ello, varios gobiernos reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, dada su condición de jefe del Parlamento elegido en 2015. Guaidó pidió el mes pasado reactivar negociaciones con el gobierno, a lo que Maduro accedió pero con condiciones como el fin de las sanciones, el reconocimiento de la actual Asamblea Nacional dominada por el oficialismo y la liberación de fondos estatales bloqueados en el extranjero. Siempre en noticias de ámbito internacional, la candidata Keiko Fujimori pide una auditoría internacional a la Organización de Estados Americanos, pese a que esta misma, Estados Unidos y la Unión Europea consideran que las elecciones presidenciales en Perú fueron limpias. Nuevo revés para el Fujimorismo. El JNE, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, rechazó este lunes otras 10 peticiones de nulidad de actas de la segunda vuelta presidencial, disputada el pasado 6 de junio y presentados por la candidata derechista Keiko Fujimori. Esta decisión se convirtió en un segundo y duro revés para el Fujimorismo. Desde el pasado miércoles, el JNE ya rechazó las denuncias de supuesto fraude electoral realizadas por Fujimori, quien ahora incluso llegó a pedir una auditoría internacional, desconfiando así del sistema electoral de su propio país, así se dirigió en una carta al presidente Francisco Sagasti. Me dirijo a usted para solicitar respetuosamente, se sirva a requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral en donde se pueda revisar como entidad independiente los padrones electorales, actas de votación, listados de electores, sistema informático utilizado, entre otros. El Fujimorismo alega un supuesto fraude en las elecciones y en la ajustada victoria de Pedro Castillo, pero observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea avalaron que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor del Jurado Nacional Electoral y de la ONPE, la Organización de Procesos Electorales, algo que Fujimori no comparte e insiste. Nosotros lo que esperamos es que una auditoría puede esclarecer cada una de estas denuncias y que se corrobore si es que las cifras dadas por la ONPE es el fiel reflejo de la elección del 6 de junio. Los reiterados cuestionamientos de Fujimori sobre el sistema electoral han quedado en entredicho esta semana al ser desveladas unas llamadas de Vladimir Montesinos, mano derecha de su padre en los peores crímenes de lesa humanidad de los que fueron acusados. De la llamada se infería el intento de cambiar el resultado electoral de Perú. De perder estas elecciones Fujimori se enfrentaría a un juicio por blanqueo de capitales y hasta 30 años de prisión, si logra la presidencia evitaría a la justicia a los 5 años de su eventual mandato. Los pedidos de nulidad de actas y otras medidas legales del Fujimorismo impiden por el momento que el JNE proclame al ganador del balotaje, generando una enorme inestabilidad y polarización en el país. Llegó el momento de realizar nuestro segundo corte comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Canal 10, comparece ante el Ministerio Público tras haber sido citado esta mañana ante la Fiscalía. ¿A qué le dieron explicación, don Mauricio? Bueno, ellos están haciendo un proceso de investigación, pero no salgo como implicado en nada, pues, ni nada por el estilo. Y ellos tienen la potestad de llamar a ciertas personas para averiguar sobre su proceso investigativo, pues, pero no necesariamente soy un testigo, pues, no. ¿A qué le vincula exactamente la Carta de la Fundación? No. ¿Tampoco de Funides? No, no, no. ¿Qué tipo de preguntas le hicieron, don Mauricio? Bueno, preguntas, ¿cómo hacemos para trabajar, pues, para balancear las noticias y esas cosas? ¿Más que todo de periodismo, entonces? Sí, para, exactamente, trabajo periodístico y ver cómo estamos trabajando, bueno, pero todo bien, pues, gracias a Dios, todo bien, no, me trataron muy bien, pues, no, muy respetuoso el señor que me atendió y todo, pues, no hubo ningún asedio, acoso, nada que ver, muy respetuosamente. ¿Estuvo asistido por su abogado, no, Mauricio? Sí, pero no, no hubo, no hubo necesidad de nada, de nada, de nada, todo bien, pues. ¿Las libras que lo iban a volver a asistar? No, no, no. ¿Firmó alguna acta? ¿Qué pregunta es la que le hacían? No, pues, sencillo, es que cómo hacemos para conseguir las noticias y el contenido nuestro, pues. ¿Firmó alguna acta? Sí, específicamente, cuando me habla del contenido del canal, ¿qué le consultaron ahí? No, pues, cuando te preguntan cómo es tu noticiero, ¿qué tiene noticias? Pues, noticias de todo tipo y de lo que ocurre en la calle, pues, de hechos de coyuntura nacional solamente. O sea, usted vino a explicar cómo funciona Acción 10 aquí. Ah, sí, básicamente, bueno. ¿Le cuestionaron algún tipo de publicación que habían hecho en el medio? No, 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 no. ¿Usted cree que esto sea un acto de intimidación al periodismo independiente en el caso de Canal 10, que es uno de los más críticos al gobierno? Pues, fíjate que no vi, que algo así, pues, no lo pude ver, pues. Correcto. Varios de los periodistas nos han amenazado con el tema de la ley de ciberdelito. ¿No pasó lo mismo con usted, con algún tipo de publicación del canal? No, 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 gracias a Dios no hemos incurrido. Pues, solo, pues, nos preguntan que si ya conocemos la ley y les dijimos que sí, pues. ¿Sí le citaron la ley, entonces? No, que si ya conocemos la ley, estaba actualmente... ¿Se mencionaron las leyes en este sitio? Pues, no, solo las leyes que están riñendo ahorita con el ejercicio periodístico. Don Mauricio, cuando usted llega y se presenta ante el fiscal, ¿qué es lo que le dice él? O sea, ¿por qué usted estaba sentado ahí en el partido? Bueno, me leyeron un artículo donde el Ministerio Público puede citar a las personas, no necesariamente como testigos o como implicados, sino para escuchar las versiones dentro de un proceso de investigación. Ellos me fueron claros que yo no soy ni testigo, ni acusado, ni simplemente recaban información tal y como la ley los ampara, pues, para trabajar. Don Mauricio, solo para quedar claro, ni Canal 10, ni su persona ha tenido vínculos con la Fundación Violeta. No, nunca, nunca, nunca. Es decir, ni los periodistas que trabajan conmigo, ni yo, hemos recibido nunca ni a título personal, ni a título de empresa. Continuando con más informaciones, una encuesta de MIR Consultores revela que el 83.7% desaprueba la imposición de sanciones de los Estados Unidos a Nicaragua y que el 82.2% está de acuerdo que Nicaragua debe iniciar un proceso legal con el fin de exigir el pago de la indemnización ordenada por la Corte Internacional de la Haya. Nicaragua era una más del proyecto que nosotros llamamos Nicaragüense y su perspectiva acerca del entorno internacional. En esta edición llevaba básicamente tres temas, ¿no? Uno de ellos está referido a lo que fue el fallo de la Haya a favor de Nicaragua y en contra del gobierno de los Estados Unidos en los años 80, finales de los 80. Un fallo que mandaba a indemnizar a Nicaragua por daños en la guerra que hubo aquí en los años 80. Y entonces, pues ahí vemos de que la mayoría de la gente que nosotros entrevistamos esta vez se manifestaba en desacuerdo con la decisión que tomó el gobierno de la Unión Nacional Opositora en los primeros años 90 de perdonar la deuda, o de perdonarse la deuda que los Estados Unidos tenían con Nicaragua. Y por otra parte también consideran de que el gobierno de Nicaragua, aun cuando ya han pasado 35 años, debiera de considerar la posibilidad de iniciar un proceso legal que lleve a activar la indemnización y a obtener la indemnización de aquella época. En aquella época fueron 17 mil millones de dólares los que mandaban. Hoy, pues eso seguramente tendría, digo yo, sería más. Cuando ese fallo se dio hace 35 años, fue un 27 de junio del año 86, y en ese mismo año, en noviembre del 86, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Nicaragua llevó el tema de que Estados Unidos no quería reconocer, y la Asamblea General de Naciones Unidas, por mayoría, con excepción de Estados Unidos, Israel y El Salvador, votaron en contra de la resolución. O sea, que Naciones Unidas mandaba a Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua, pero tampoco se logró. Entonces, de eso, eso es una parte. La otra parte lo refirió a las sanciones. Recientemente, Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, aprobó algo que es una ley tipónica ACPA. Entonces, pues hicimos preguntas alrededor de eso. El principal argumento que hay, o que se escucha, ¿no?, que esgrimen quienes promueven este tipo de sanciones, es de que es para fortalecer la democracia en Nicaragua o para restablecer la democracia y para contribuir a la mejoría del pueblo nigaragüense. Sin embargo, la población entrevistada, al igual que lo viene haciendo desde hace cinco años en las encuestas, casi un 80, 82% dice de que esto más bien debilita la democracia en Nicaragua y que atenta contra la población de Nicaragua y no solo contra el gobierno. En general, eso es lo que vemos. Entonces, es una desaprobación generalizada de la población. Cambiamos totalmente de tema y es que el cardiólogo Marvin García manifiesta que se registra un incremento de casos de influenza en niños menores de cinco años. Ahorita lo que tenemos, mucho, mucho, está el pico disparado de enfermedades respiratorias, en especial estamos viendo bastante influenza en niños pequeños, en menores de cinco años y resulta que aproximadamente el 70% de la consulta actual en pediatría está marcada en ese tipo de cuadros respiratorios. Y hay niños que se están complicando, por eso debemos de estarlos vigilando muy, muy de cerca, porque pueden estar evolucionando infecciones de tipo neumonía después de una infección catarral y entonces presentar cuadros muy severos de enfermedad respiratoria. ¿Cuál puede ser ese factor que se esté dando con mayor frecuencia a la influenza y otras enfermedades respiratorias? Estamos en la fase inicial del invierno, la temporada de lluvios en el país y es típico de la temporada. Tenemos dos picos en el año, uno es en mayo, junio y el otro es en noviembre, diciembre. Entonces estamos en la temporada crítica actualmente y entonces debemos de implementar las medidas de higiene y seguridad en el hogar y en cuando salimos con los niños fuera del hogar para evitar ese tipo de infecciones porque ahorita es lo que anda circulando. ¿Qué tipo de síntomas presentan niños que tienen padecimiento de la influenza? Bueno, actualmente observamos cuadros de muy leves, un cuadro catarral solo con moquito en la nariz, estornudos, un poquito de tos seca. En los cuadros muy severos el niño puede tener vómitos, diarrea, dificultad para la respiración y sobre todo debemos enfocarnos en aquellos niños que tienen factores predisponentes como asma, como cuadros alérgicos, rinitis alérgica, los niños que tienen alergia incluso al pelo de los gatos, a los ácaros del perro, del polvo. Esos niños son los que más fácilmente se pueden complicar con los cuadros infecciosos de influenza. ¿Y cómo va a ser el cuido? Digamos que debe de tener ya un niño que tiene la influenza u otro pues para que la manera como se contagia de esta enfermedad. Bueno, ya una vez infectado lamentablemente es esperar, el manejo debe ser sintomático inicialmente, el manejo de la temperatura. Todo niño mayor de 38 grados con fiebre debe recibir su, administrarse su analgésico, puede bien perfectamente, puede ser acetaminofén de preferencia, evitar el uso de aspirina es muy importante para evitar una complicación que se llama síndrome de Reyes. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.